Un saludo queridos amstranitas e infiltrados, rebuscando juegos nuevos y novedades en la escena, sobre todo en la escena de PC, que a mí me encanta la escena de PC en Ichio. Me he encontrado con Ismael Rodríguez, que ya lo había visto en otros títulos, con un nuevo título que subió hace un día, estamos a 15 por el 14, y se llama Fon, es una videoaventura clásica, donde tendremos que explorar su mapeado, ir abriendo zonas y resolviendo pequeños puzzles de acción, porque son rompecabezas donde tendremos que utilizar la física, y es que este creador utiliza bastante los rompecabezas a través de la física de la plataforma, con la gravedad, con efectos subacuáticos, donde podemos flotar, y utilizando siempre un compañero, pero no un compañero jugable, sino uno que colabora con nosotros, que tiene ciertas características, y nos ayudará con sus propias características a avanzar, y tendremos que utilizar eso, ¿no?, en la resolución de pequeños rompecabezas. Antes vamos a hablar de Ismael Rodríguez, que es un canario que emigró a Estados Unidos para cumplir su sueño de vivir de sus creaciones, al menos eso es lo que pone en LinkedIn, así que, bueno, pues, me he informado un poquito sobre el autor. Y yo personalmente lo descubrí con su juego Ajedrez Infierno de Bala, un juego muy simple que recuerda mucho a aquellos videojuegos de finales de los 90 y principios de los 2000, donde en Java, en motores simples, ¿no?, de navegador, pues hacían juegos muy interesantes, pero muy cortitos. Entonces, este Ajedrez Infierno de Bala, que está muy chulo y que lo podéis jugar gratuitamente en su página de Ichio, que dejaré en comentarios, bastante divertido, muy simple, no tiene demasiada profundidad, excesivamente arcade, muy satisfactorio, pero que, bueno, dura lo que es la edición unos minutos, no dura más, pero está técnicamente bastante bien. Y, bueno, más adelante, los siguientes títulos que realizó, yo no lo he jugado mucho, no lo he jugado a fondo, a excepción de otro que me llamó mucho la atención. De hecho, tengo que tener por ahí la partida grabada, que creo que es una demo, que se llama Toy and Covers, que es un juego donde dos personajes colaboran para atravesar minas, ¿no?, sin embargo, bueno, pues ahora veremos las diferencias con este Fo, pero Toy and Covers es otro juegazo. No fue lanzado hace demasiado y es muy interesante. Tiene una estética de un juego más cercano, ¿no?, a lo que sería una estética de Spectrum, más que a uno de NES, pero, bueno, el juego está interesante. Hay que perdonarles lo de los petruñeros, que son así, están marcados, ¿no?, por el daltonismo digital. Qué bonito, qué bonito. Bueno, aquí tenemos este Fo, que es el juego destacado y el que quiero que le echéis un vistazo, si podéis, que desde luego es para recomendarlo, ya que es muy divertido. Lo que he jugado es una demo, ¿no?, es el juego completo, que lo tienen hecho de forma gratuita, y que dejaré, como he comentado antes, además de su página de hecho, donde están todos esos juegos que podéis disfrutar de forma gratuita, o al menos las demos de alguno de ellos, pues este Fo. Protagonizado por un muchacho con la gorra hacia atrás, tenemos que ir adquiriendo nuevas habilidades y capacidades a medida que vayamos avanzando y evitando los obstáculos, que son pequeños rompecabezas, se nos plantean rompecabezas de acción. Así que es una plataforma, lo típico de la videoaventura, donde tenemos un sistema de combate y, además, pues, un sistema para poder acceder a las siguientes zonas, que pueden ser por candados, por llaves, o por rompecabezas. En cuanto avancemos un poquito y aprendamos las mecánicas del juego, que son físicas y realmente tendremos que aprender estas nuevas físicas del juego, pues nos encontraremos con nuestro compañero, que es un dinosaurio rosita, que nos recuerda muchísimo al Yoshi, de Yoshi's Island, del juego de Supercell. Al encontrar a este nuevo compañero, tendremos nuevas habilidades, como la capacidad de disparar y de pasar por encima de obstáculos, que de otra forma nos matarían. Y, además, nos ayudará a eliminar a los jefes finales con su poder. Podremos lanzar bolas de fuego que eliminan a los enemigos. A partir de que encontraremos otros accesorios, como guantes para escalar, y otras ventajas que, más adelante, supongo yo, porque esto es una demo, nos ayudarán a superar diferentes obstáculos. La demo es bastante representativa de lo que se nos ofrece. La experiencia, pues, se parece, ¿no? Es algo similar a otros juegos más actuales, como el Hollow Knight. Y también nos hace recordar, como ha comentado el Yoshi's Island, o el clásico Bubble and Squeak, de Amiga 500. Otro que recoge y ve exactamente la mecánica de este clásico, como es Un Chico y su Blob. Así que nuestro querido compatriota, el español Ismael Rodríguez, nos presenta un juego bastante original en su planteamiento y que sigue una línea ascendente donde en sus juegos anteriores, pues, aplica lo aprendido. Así que espero que pronto salga el juego completo, que se pueda comprar en Steam e intentaremos echarle un buen vistazo al juego completo. Os recomiendo que os descarguéis la demo o que la juguéis en el navegador, que no tenéis ni que descargar el título para poder disfrutar un ratejo de este mundo fantástico que nos ofrece este creador llamado Ismael Rodríguez. Nada, os lo recomiendo y si tenéis un ratejo, para echarle un vistazo y apoyarlo siempre que podáis. Ah, es grande. A ver, se mueve con el wasp, saltar con el espacio, voltear la tecla L, disparar la tecla J, pero bueno. Ah, qué gracioso es el juego, ¿no? Pasa que lo vais a pasar muy pequeñito. Deja, voy a ponerlo en grande, pero vamos que así lo vais bien vosotros. O sea, ya la musiquita, ¿no? Algo. Sí, sí. Vale, va a estar el muchacho, que va con la gorra hacia atrás. Algo que yo nunca entenderé. Hostia. Esto cae, el ataque de la muerte. Abuelo multimedia, comenta. No se oye la musiquita. No se oye. No te preocupes. No, no. ¿Por qué le ponen esos nombres a los juegos? No iba a entenderlo. Ahí. Lo de volteándose para acá. A ver. A ver. A ver. Este botón sirve para saltar. Y el despacio es un salto pequeño, ¿no? Ah, vale. Si lo dejas pulsado, salta más. No sé. Lo de la voltereta es un poco absurdo. A ver. Necesito algo para arrastrar. Qué juego más enigmático y chulo, ¿eh? A ver si averiguamos para qué sirve la voltereta. Un segundo. ¿Se puede hacer algo más? Voltear, disparar la J. Pero la J no disparamos. No hago nada con la J. Me tienen que dar algo, ¿no? Ahora ha bajado. Por ahora no hay nada. Bueno. Ah, vale. Con el espacio podemos bajar. Vale. Abuelo multimedia. Abuelo multimedia. Comenta. Ten en cuenta que es una demo. Por primera vez lo ponía en pantalla. Lo ponía en pantalla. Lo ponía en pantalla. Chao. Ah, vale. Que no necesito el espacio. Para bajar de... Pero, espérate. Yo estoy bajando por aquí. No sé qué te engrazaba. A ver si me da algún disparo. Muerte y destrucción. Muerte y destrucción. ¡Ey! ¡Ey! Los dos pulsadores son conmutadores. Estos son... Los pulsan una baja y baja. Vale, vale. Esto sí. No necesito nada de aquí por ahora. Lo de la voltereta. Ha pasado. ¿Qué es que ha pasado? Hola. Hola. Burbujita. Rosita. ¿Cómo está? ¿Qué hago? ¡Oh, ma! Lo que siempre que... ¡Cómo mola! No entiendo lo que ponía al principio. Usa un salto flip para saltar. Y tener un... Extra... ¿Cómo se dice? Un salto más amplio. No, no, no te vayas desgraciado. ¿Cómo comerlo del salto extra? No, no. ¡Ah! ¡Iste disparado! ¡Como mola! Muere, muere. maldita caja metálica colgante de cadena check check a que está con un punto de guardado pero yo quiero destruirlo o para arriba o para arriba pero no te vayas para allá vale que tenerse así y las setas son malvadas, las setas malvadas, las típicas setas malvadas que te dan mal rollo, mal viaje montamos a este mi mierda, yo no me entero con la sata, no me he cargado la seta esa ahí está, bájate ahí está la da, dragón mariquiti y se queda ahí el desgraciado o sea, no puedo saltar, si salto se pira pero bueno, hasta que ahora queda quieto hay hay que cargarse a esa tanda de que vale, le he hecho ese malo tiempo y digo yo vale ahí se ha quedado quieto A ver si me puedo cargar la seta solamente saltando, sin hacer la volterita. Si, ya está, más fácil que con la volterita esa. A ver. Vale. Ahora. Ay, no puedo, bueno, pero si puedo bajar, ¿no? Vale. Ay, quieto. No me recuerda mucho a Bob y su burbuja. Eh, 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 quiero, quiero. Yo se tendrá mala leche o desgraciado. Ya, este juego está chulo, eh. Eh, ahora que. Eh. 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 Pasada maldita. Típico. Quieto ahí. Ya no salta. Si le da hacia adelante. Si le da hacia adelante, a veces se escurre el dinosaurio. Vale. Bueno. Está gracioso está el juego, eh. Check point. Muy bien. No me dan nada, me rodeando a gusto. No me dan cuenta de esa historieta. No me dan nada, me rodeando a gusto. Eh. Eh. ¿Qué ha pasado? Ha dejado de funcionar. Dios. ¿Y ahora qué hago? No. Uy. Ay, ay, ¡ logical. No nada. Eh. Ya, ahí como leche hago yo esto. que puedo subir pero pinto manda un pito lo que siempre he querido bueno también le dice el siluato usa para llamar a vale que podemos a partir de ahora ya podemos más o menos llamar al dinosaurio cada cual es el pito y gracias manda ahora podemos tener transportarlo al punto no de son mecánicas muy chulas esta es la idea no tanto remake tanto homenaje tanta mierda a ver no es original porque mezcla bueno yo no sé el marion josh y aquel el mario sería mario bros 4 ellos ya islam se llamaba algo de esto tiene que no yo sé no podía jugar mucho intentamos la pregunta me ha complicado me cago y la máquina usted se ha cargado vale a ver que hay por aquí que podamos hacer nosotros como llamo yo este pero yo muero comenta es que las instrucciones decían que si mantienes el silbato pulsado también de adónde está el día como que me da verdad el teletransporte y de razones más que me lo has dicho porque digo o sea no el dinosaurio aparece conmigo vale abuelo multimencia andaba muerto pues eso si mantienes el silbato vas donde él qué graciosete marca un jefe que está muy gracioso el juego para que una fase no indestructible el día y todo el día y todo el día y todo vale por tiempo gracias arriba a la izquierda había verde que destruye arriba de izquierda ya no lo de la boltereta todavía no me queda muy claro para qué sirve sé qué ventajas tienen los de la botellera no podía tenía que eliminar esa barrera a esta referencia no no se podía está súper chulo y tiene la adicción y la jugabilidad de los juegos clásicos de los 90 de las plataformas de los 90 más cercano a la jugabilidad de los videojuegos de ordenador de los cuadros diseñados para ordenador que para consola por lo menos la sensación que tengo para los juegos de la época durada de las plataformas de 16 bob como se llama que el juego tan chulo el pop y su burbujilla era fuera un perrete es que había varios juegos de ese estilo de personajes que colaboraban ahora que es se podrá grabar al menos de un mapa se ha caído una aventura así larguilla no lo ha pasado se ha quedado tonto un momento se agarra también está de que todo que le pasa al mando tío me parece a mí que se ha quedado esto sin marcar no ahora ya se ha arreglado ya me han dicho lo del silbato vale te voy a dar la vuelta espéte ¿puedo bajar? no puedo bajar el personaje me he dicho que si ero por aquí el dinosaurio la ha fusilado del Yoshi pero vamos que tampoco se nota mucho vamos para arriba ya está, no? porque esto nos lleva hacia abajo otra vez no sé lo que había que hacer, pero bueno había algún sitio por aquí donde y lo que sí que me gusta de los juegos nuevos estos, ¿arriba había? había algo arriba, esto no, ahí hay verde ah está la que tú decías, tú decías esta, no? mmm, hay algo por aquí, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada abuelo Montimero, hay que dar la vuelta por algún sitio claro, esa decía vale, pues tengo, ah mira, está ahí abajo, ahí abajo a ver, a la izquierda, pues no lo había visto antes y por aquí abajo hemos estado nosotros, ¿no? sí, ¿por qué ya me ha estado? a la izquierda, no lo había visto yo eso, ¿dónde está? quieto ahí, no me había ido yo por aquí no no vale quito quito quieto esta churisimo el juego y en serio no caben qué tontín con lo que iba tampoco parece que el tema de la salud es importante y este no me lo puedo cargar y 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 un juego que incluye el fracaso una buena idea para mí yo para mí eso es un diseño de niveles con un fallo gordo sea el propio auto dice mira no puedo hacer otra cosa que morir y 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 podemos traer un disparo más poderoso muy bien gallina rosa creí que la demo iba a acabar conmigo matando a ese enemigo desde aquí por aquí no cabe nada por aquí, tengo que averiguar la forma de para acá, cariño que bueno soy seguramente tendremos que conseguir un doble salto para el dinosaurio antes de darle a eso vamos a averiguar bueno qué buena pinta tener el juego le damos aquí, es que no sube para arriba no sé yo si hago una idea ah pues no esto es indestructible ah ya está lo mejor con el disparo potente quieto, quieto cachila más joe macho y automonición o sea suicidio suicidio ha existido y prácticamente tenemos vida infinita porque con que no nos maten si estamos montados en el dinosaurio no nos matan algo grave tener que asar igual el disparo potente está muy guay no oh 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 no no, a los pedrolos no se le puede matar zapatillas corre rápido y salta más alto puede usar las zapatillas, no, las wiches azules y como, ya está, no, las tengo automáticamente o que las tengo que seleccionar, ok bueno, lo mejor es el personaje como puede usar la zapatilla o que haya salto un huevo, ahora no 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 ha potenciado el salto y la velocidad de personaje vale pete, pete no, no hace falta, no ahora, ahora, ahora se activa pete 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 ese no se puede romper por lo que sea aquí ya hemos estado aquí ya hemos estado me lo voy a cargar pero por ansias hay una zona y la parte derecha que parece que no ha explorado al final a una videoaventura a una plataforma solo no puedo volver hay que ir por aquí tendríamos que ir a donde a la derecha no puedo volveremos por aquí arriba pero arriba para que no hay camino no caminante no hay camino se hace camino al andar que bonito es para acá bicho es para acá bicho abierto no ahora podremos llegar al sitio que antes no llegamos bueno pues muy chulo ¿no? está bastante interesante el juego va a sacar un poco rollo que ahora invierto yo tiempo en la demo esta y no sirve para nada un chico y su burbuja y sus witcheses pasa que este tiene más acción que ese tendría que ser un poco más parecido a lo mejor al adiós y salinando pero no veo yo aquí más camino no sé dónde ir quizás sea por arriba ¿no? a lo mejor por arriba porque por aquí abuelo multimedia comenta hay un hueco en el medio casi del mapa pero no se ve se ve que eso no hay nada ahí tú dices eso ¿no? el que está ahí a la derecha a dos cuadras bueno vamos debajo de la letra S es verdad es cierto ahí había una zona pero es que no puedo volver no puedo volver ahí había un huequecillo ahí es cierto pero no puedo me alanza para arriba en la en la parte izquierda de la S derecha y en esa escena puede volver estaba gris no te acuerdas no vamos a ver qué hay a ver yo manda candela abuelo multimedia comenta creo que las botas azules te transportan a otros pero como no tengo más tengo solamente tres posiciones tengo el salto a lo mejor no sé abuelo multimedia comenta o algo así quise entender cuando leímos las instrucciones en inglés hombre lo que hemos potenciado el salto que no puedo tampoco seleccionar la s ya no puedo hacer nada desde aquí y luego lo de la voltereta es para desmontarme del dinosaurio y aquí arriba no veo yo que haya mal así ahí sí 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 ahí vale 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 ahí ahí en la parte izquierda no no es ahí sí hay zonas inexploradas ah vale esto abuelo multimedia comenta ahí estaba cerrado ya pues lo hemos abierto ahora y este me lo puedo cargar vale pisándolo pero con el bicho no son indestructibles me lo voy a cargar por porque soy un poco asesino abuelo multimedia comenta o sea disparando lo matas pero si saltando lo cara muy son claro están protegidos de los disparos pero no del salto o sea que se estropea pero porque se sale de él el primer mundo entero ya el nene también se lo puede cargar ah por detrás por detrás y por delante que están como con armadura están protegidas por detrás pobrecita por detrás eso no se hace no se ha caído un poco no eso parece algo que no va a ganar va a estar construido no se ha caído un poco no se ha caído un poco por detrás por detrás no le he dado no le he dado y a y y e y y y y y Oh, ya que malo soy, soy bueno pero malísimo, en el buen sentido, puede ser algo en un buen sentido así soy bueno o malo mierda me lo he cargado me lo he cargado, me lo he cargado, ¿no? ¿qué ha pasado? estaba muerto ya muy bien, muy bonito un tesoro el tesoro que me dan ahora, el guantelete vale, esto es para engancharnos, creo yo como a esto, hola, perdona quiero ofrecerte una promoción del canal me cago en la masena un segundito, un segundito a ver, abuelo multimedia un segundo idea pero solo sirven los enganches ah, si los enganchas, ¿no? vale, vale se, se, se ah comenta ya lo baneo yo si quieres ya está, ya está a ver, está bloqueado ya lo baneo yo no hace falta bueno, banealo tú también a ver, es que estas cosas no se hacen así que a ver, igual sigamos bueno, vamos al guantelete guantelete del infierno ve un segundillo ¿qué había por aquí? nada, ¿no? guantelete del infierno vale ah, vale tengo que aprender a usarlo ah, me quedo enganchado y puedo manejarlo yo vale, vale, vale complicado, ¿eh? ah, vale es que no sé por qué lo de la voltereta y todo eso lo han puesto en un sitio raro no me acostumbro es un poco rarito abuelo multimedia comenta sí que está oído el control bueno, es que hay que aprender un poco, pero es que fíjate tú a ver no llego, ¿no? yo no llego ahí arriba a lo mejor es que tengo que darle el más fuerte todo en la vertical sí qué difícil vale y ahora tengo que repetirlo abuelo multimedia comenta tendrías que acercarte saltando de un enganche al otro que va es que hay que utilizar la inercia que va, tío me captcha nomás que va, tío ahora no lo consigo y si y sea simplemente dirigiendo a Jaipa que va, tío ahora no lo consigo ahora no lo consigo cosa más rara, tío antes lo había pillado el truco abuelo multimedia comenta lo difícil hay forma de leer las instrucciones del enganche que pillaste no, sí ya estoy utilizándolo si no de todas maneras creo que no creo que no hay forma que tiene un menú que tiene el menú este pero ya está pero es que no llego no se activa a ver si me hace quita fíjate va, por si es que llegaba abuelo multimedia comenta es que decía algo más que se podía hacer con el enganche dejando pulsando el botón y tal pero de memoria no recuerdo bien supongo yo que ahí está a lo mejor me lanza muy rápido que el salto hace una cosa diferente a esto porque lo que activa el guante lo que activa el guante me suelta hacia afuera y el salto hacia adentro ¿cómo? ¿cómo he hecho eso? ahora sí pues sería lo que tú le hacía ¿y si pruebas a disparar una vez soltado el guante? es raro como lo he dicho no puedo disparar solamente con el dinosaurio no sé cómo he hecho eso es a lo mejor dándole a los dos botones a lavar a lo mejor a lo mejor ya sé como es ya sé como es es algo es lo contrario creo a ver si lo consigo macho macho tío qué coraje me está dando esto ya esto es difícil ahora tengo que empezar de nuevo de aquí ahora supongo yo que esto es para que el dinosaurio yo que sé y acaba la demon toma y acaba la demon bueno pues está muy chulo el juego Ismael Rodríguez pues habrá que seguirlo de aquí